Misterio es la palabra que cuando entra por el oído, cautiva los nervios y pone nuestros sentidos en aviso. Te sorprenderá saber que la India está dotada con una miriada de lugares, que todavía son un acertijo para que los científicos lo descifren. Para todos aquellos viajeros que están aburridos de visitar destinos turísticos estereotipados, y quieren revelar algunos de los secretos más emocionantes de la naturaleza, he compilado una lista de los quince lugares más misteriosos de la India. El Pilar Colgante del Epakshi. También conocido como el Templo de Berbhadra, es una de las maravillas de la arquitectura india antigua, tallada en roca en el siglo dieciséis, esta magnificencia en piedra dice mucho sobre el Gran Imperio Vihana-Yagara. El templo presenta muchas esculturas exquisitas de dioses, diosas, bailarines y músicos y cientos de pinturas en todas las paredes, columnas y un techo que representan historias de las epopeyas del Mahabharata, el Ramayana, y los Puranas. Pero el templo es famoso como uno de los lugares más misteriosos de la India, debido a un pilar colgante dentro del templo. Entre los setenta pilares de piedra, hay un pilar que cuelga del techo sin ningún soporte. La base del pilar apenas toca el suelo, y puedes pasar objetos delgados como una hoja de papel, o un trozo de tela de un lado a otro. Llámalo una maravilla o un misterio de la ingeniería, la gente cree que pasar un objeto debajo del pilar traería prosperidad a sus vidas. Roca equilibrante. La enorme roca de equilibrio, también conocida como bola de mantequilla de Krishna, es una de las principales atracciones turísticas de Mahabalipuram. Esta roca tiene cinco metros de diámetro, y está colocada en una suave pendiente, parece desafiar todas las leyes de la física, y ofrece cobertizo a todos aquellos que se atrevan a sentarse debajo de él. El nombre original, Baham Irahikal, se traduce del tamil como piedra del dios del cielo. El rey de Payaba, Narasimabar Man, hizo un intento fallido de mover la roca. En 1908, el entonces gobernador de la ciudad, Arthur Havelock, hizo un intento de usar siete elefantes para mover la roca de su posición debido a preocupaciones de seguridad, pero sin éxito. Cuevas de Llorá. Las Cuevas de Llorá son un testimonio tanto de la mezcla de fe, como del alto nivel de mano de obra de la India medieval. Los artesanos tallaron 34 templos dedicados al budismo, el jainismo y el brajanismo, en la propia ladera de la montaña. Muchos creen que fueron las religiones, que trabajaron juntas las que permitieron a los constructores, excavar roca sólida utilizando las herramientas rudimentarias del siglo V. Al igual que la mezcla de la religión egipcia, y las creencias griegas Antonis Heracleion y Canopus en Egipto, las Cuevas de Llorá son un monumento a la tolerancia religiosa, y al intercambio pacífico del espacio espiritual. Complejo de Templos Vitala. Construido originalmente en el siglo XV, el Templo Vitala es una de las piezas arquitectónicas más extravagantes de Hampi, en Karnataka. Sin embargo, lo que distingue de otros templos igualmente glorificados en todo el país, es una colección de 56 pilares musicales, que producen sonidos musicales cuando se golpean suavemente. Durante su gobierno, los británicos estaban tan intrigados por la capacidad de producir música de los pilares, que cortaron dos pilares por la mitad para comprobar, si había algo dentro de los pilares de granito aparentemente huecos. A lo largo de los años, los visitantes curiosos dañaron varios otros pilares musicales al tocarlos regularmente. Para proteger cualquier daño adicional a este sitio del patrimonio, ahora está prohibido tocar pilares musicales. Mahabat Makbara. Si bien no es tan famoso como el Taj Mahal, vale la pena visitar este impresionante mausoleo. El edificio mezcla la arquitectura india, islámica, gótica y europea, para crear uno de los lugares más fantásticos de la India. Construido entre 1878 y 1892, la mezcla de estilos refleja la regla cambiante de la zona. Kunagat se fundó en 1748, y se convirtió en protectorado británico en 1807. A pesar del dominio británico, la región fue parte de un estado principesco hasta 1947. El área se unió a Pakistán cuando los británicos abandonaron la India, pero se reincorporaron a la India tres meses después. Es un monumento silencioso a la agitación política que acompañó a su construcción, y su mezcla de influencias refleja los tiempos cambiantes. El acceso a los terrenos es gratuito, pero solo se puede ver el exterior del mausoleo. Fuerte de Vangar. Conocido como el lugar más embrujado de la India, el fuerte está ubicado en el límite de la Reserva de Tigres de Sariska, en la cadena de colinas Arabali en el distrito de Alwar de Rajasthan. Debido a las actividades paranormales dentro del fuerte durante la noche, el Servicio Arqueológico de la India ha colocado un letrero que prohíbe la entrada antes del amanecer y después del atardecer. La gente afirma haber escuchado los gritos de los fantasmas de Vangar, voces de mujeres llorando, sonidos de brazaletes en las habitaciones, y olores espeluznantes después del anochecer. Hay informes de sombras fantasmales, luces extrañas y sonidos inusuales de música y danza. Muchos valientes que se atrevieron a quedarse en el fuerte después del anochecer, no han aparecido con vida a la mañana siguiente. A pesar de este fenómeno, el fuerte abandonado es un destino turístico popular, conservadas con decencia en su mayor parte, las ruinas hoy presentan varias estructuras impresionantes que incluyen muchos templos, cámaras públicas, mansiones y el Palacio Real. Chetihali. Construida por misioneros franceses en la década de 1860, la Iglesia del Rosario, como se llamaba entonces, era el centro de todas las actividades comunitarias. El edificio no solo incluía una iglesia y un orfanato, sino también un hospital. Sin embargo, exactamente 100 años después, el gobierno indio construyó la presa de Gurur, que ahora inunda el embalse de Gemabati. Las aldeas río arriba tuvieron que ser reubicadas, los aldeanos obedecieron y la Iglesia del Rosario, se vio obligada a luchar con el agua. Desde entonces, la Iglesia del Rosario se sumerge todos los años durante los monzones, y resurge a medida que los niveles del agua bajan. Luchando contra las pruebas regulares, la Iglesia del Rosario ahora tiene un encanto misterioso y un nuevo nombre, la Iglesia que se ahoga. Agrazen ki Baoli. Es un pozo histórico de 60 metros de largo y 15 metros de ancho en Jantar Mantar en Nueva Delhi, aunque no se conocen registros históricos que demuestren quién lo construyó. No hay una historia registrada de quién construyó el Agrazen ki Baoli y cuándo, según muchos historiadores, se cree que el gran rey Agrazen encargó el pozo escalonado alrededor del 3000 antes de Cristo. Los templos de agua y los pozos escalonados del templo se construyeron en la antigua India, este Baoli, con 108 escalones, es uno de los pocos de su tipo en Nueva Delhi. Los lugareños creen que está perseguido por los fantasmas y demonios satánicos, que acechan en la sombra siguiendo a los visitantes. Los turistas se han quejado de sentir un terror extraño una vez que entran, las paredes visibles de este paso histórico constan de tres niveles, y cada nivel está revestido con nichos arqueados a ambos lados. Cementerio de South Park. Construido en 1767, es uno de los cementerios más antiguos de la India y se encuentra en Calcuta. Los intrusos han informado haber visto sombras aquí, y también han sentido algunas actividades paranormales. Las historias cuentan que quien visitó este lugar experimentó mareos y se enfermó. Algunas de las ocurrencias inusuales en el cementerio de South Park, fueron capturadas a través de cámaras. Los lugareños no ingresan a este lugar después del atardecer, es uno de los lugares embrujados más espeluznantes de la India. Jamalí Kamalí Masjid. Tomar fotos de templos abandonados en India, es una cosa y conocer la historia detrás de ellos es otra. De un vistazo, muchos ni siquiera sabrían que Jamalí Kamalí es de hecho una mezquita y una tumba. Es importante conocer las historias de los lugares que se explora, es más fácil llegar a algunos lugares misteriosos de la India que a otros. Jamalí Kamalí es de fácil acceso para quienes visitan Nueva Delhi, está abierto la mayoría de los días y es gratuita para visitar, lo que es menos fácil es aferrarse a tus sentidos, mientras caminas entre la atmósfera densamente encantada. Hay muchos informes de ruidos y movimientos inexplicables, y solo un factor extraño general, mientras caminas por la espeluznante mezquita y tumba del siglo XVI. Pueblo abandonado de Kuldara. Kuldara es una aldea en Rajasthan que se dice que está encantada, hay una aurora horripilante y maligna en esta ciudad. Según la leyenda, los residentes que habían vivido aquí durante siglos desaparecieron de la noche a la mañana. Desde el siglo XIX, este pueblo ha estado desierto, según el relato, la aldea de Kuldara estaba inicialmente habitada por personas muy ricas, los Paliwal Brahmins. Las historias afirman que hubo un ministro llamado Salim Shin, que se enamoró de una de las hijas del aldeano, amenazó a todos los aldeanos que si no se les permitía casarse con esta chica, los cargaría con impuestos irracionalmente altos. Los aldeanos de Kuldara abandonaron el pueblo y se trasladaron a otro lugar, para proteger a la niña y a ellos mismos de la tiranía del ministro, se dice que cuando salieron maldijeron el pueblo, por lo que nadie habita en esta zona. El Gran Vaniano. Es un árbol de higuera ubicado en el jardín botánico Acharya Hagadish Chandra Bose, cerca de Calcuta. El gran árbol de higuera atrae a más visitantes al jardín, que la colección de plantas exóticas de los cinco continentes. Su tronco principal se enfermó después de ser golpeado por dos ciclones, por lo que en 1925, se amputó el tronco principal del árbol para mantener el resto sano. Se construyó una carretera de 330 metros a lo largo de su circunferencia, pero el árbol continúa extendiéndose más allá. Se cree que el Gran Árbol Vaniano tiene al menos 250 años, y se ha mencionado en muchos libros de viajes, que se remontan al menos al siglo XIX. Con su gran cantidad de raíces aéreas, que crecen desde las ramas y corren verticalmente hasta el suelo, se dice que el Gran Vaniano parece más un bosque denso que un árbol individual. Basílica de Santo Tomás. En Piedra de Fuego, la piedra del título se refiere a las piedras pentecostales, esparcidas por todo el mundo por los discípulos de Cristo. Según las tradiciones católicas, Santo Tomás llegó a la India en el año 52 después de Cristo, donde predicó durante 20 años más. Predicó en Chennai hasta que fue martirizado. No existe evidencia que confirme esta leyenda, y los relatos del tiempo de Tomás en la India no se escribieron hasta siglos después. Dicho esto, los cristianos del sur de la India todavía aprecian la historia. La Basílica de Santo Tomás se encuentra en el lugar donde fue enterrado Tomás. Los seguidores esparcieron sus restos por el cercano oriente y Europa, algunas partes incluso llegaron a Italia. Pero una capilla en el sótano aparentemente contiene un hueso de su mano, la Basílica es también una de las tres únicas iglesias en el mundo, construidas sobre la tumba de un apóstol. Puente de raíz viviente. Un puente de raíces vivas es un tipo de puente colgante simple, formado por raíces de plantas vivas mediante la formación de árboles. Están hechos a mano a partir de raíces aéreas de higueras de caucho. La mayoría de los puentes crecen, en las laderas empinadas de bosque latifoliado húmedo subtropical. Siempre que el árbol que se forma permanezca sano, las raíces del puente pueden crecer naturalmente y fortalecerse. Una vez maduros, algunos puentes pueden tener hasta cincuenta o más personas cruzando, y tienen una vida útil de hasta ciento cincuenta años. Sin un cuidado activo, muchos puentes se han deteriorado o se han vuelto salvajes, volviéndose inutilizables. La gente de Kashi no sabe cuándo ni cómo comenzó la tradición de los puentes de raíz vivientes. El primer registro escrito de los puentes de raíces vivas de Sora es el del teniente Henry Yule, quien expresó su asombro por ellos. Templo de Kamagya Devi. Según varias escuelas de pensamiento, hay más de 108 Shaktipets en la India. Los Shaktipets son lugares de culto hindú donde se venera a la diosa Kali. Kamagya en Assam es uno de esos Shaktipets, pero no es un Shaktipet ordinario, este es un Mahashaktipet, o un lugar donde se dice que ha caído una parte del cuerpo de la diosa molesta. Según la creencia popular, aquí es donde caían el yoni o los genitales de la diosa, lo que suma al misterio de este lugar, es un fenómeno que es difícil de creer. Los creyentes dicen que a causa de esta historia mitológica, este lugar experimenta el ciclo menstrual durante tres días en un mes específico del año, y cuando eso sucede, se informa que el río Brahmaputra, que fluye cerca del templo, se vuelve rojo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!